¡Ya jugó! ¡Córdo! ¡Qué hueá! ¡No creo que todos nos hemos chocado! Estamos terriblemente malos. ¿La hizo? ¡Uy! ¡Pofo! ¡Qué mierda! Supongo que todos estamos de acuerdo en que el propósito final del Airsoft es el de eliminar rivales a través de disparos. A menos claro que decidas optar por hacerlos c****** de miedo y tal como estuve haciendo en el video de la semana pasada que si no lo han visto pueden ir directamente al enlace de arriba y estar tranquilos ya que también eliminé rivales de formas más tradicionales. Pero volviendo al video de hoy, obviamente estaré disparando y eliminando rivales pero lo curioso de todo esto es que también tendré que estar disparando a mis compañeros. ¿Dónde está tu honor basura? Ah tranquilo, si no es por voluntad propia sino que porque la dinámica de juego lo exige. Pero la misma dinámica también exige que el impacto de Balin está fuera y esto no se estará cumpliendo en todos los casos. Si todo lo anterior no logró captar vuestra selectiva atención quizás lo haga el hecho de que estaré probando una réplica nueva. Se trata de la muy apetecida Fall Core Defense Blitz Compact de la marca EMG que me enviaron mis amigos íntimos de APS. Si esto tampoco logra seducirlos creo que me voy quedando sin ideas. y sin tiempo, así que mejor vamos a la presentación. Mi nombre es Galán y esto es Un Feministoso. ¡Puta el guapo tramposo guapo! No lo sé. Yo creo que por atrás hay que ir por el búho ¿no? Dicho y hecho, vamos a ir al bus por atrás. Pero esto significa poner a prueba nuestra condición física en un largo trayecto que debe ser trotante. ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí atrás! Hemos sido detectados pero ya hemos logrado ganar una cobertura importante. Si se fijan, un par de metros más adelante, detrás del vidrio, hay un rival escondido que me tiene apuntado. Este canalla está esperando que asome la más mínima porción de mi cuerpecito para llenarme de balines. El problema, para él, es que no contaba con el trucazo que sacaré debajo de mi mano. ¡Cuánto maravilla fondo! ¡Rapa! Me lo cagué. Me lo cagué. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Y ya que estoy desplegando lo mejor de mis habilidades, utilizaré las de delincuente habitual para evadir el pago y meterme a la mala al bus por la ventana. Desde aquí pretendo sorprender a los rivales que no nos permiten salir de atrás del bus. Mandadores jugados. Mandadores jugados. Maravillosa jugados. Arrasados jugados. Y ya que lo haces. Tampudo de chac La maravillosa jugada ha funcionado a la perfección y ya ha eliminado rivales suficientes como para hacer el cruce y continuar el avance. El resto del equipo avanza muy armiñamente, lo que siempre es bueno, cuando recibo el aviso de que hay un rival escondido en esta casa. Bueno, en esta construcción. En esta pasada pierdo el enfrentamiento y el rival se sale con la suya. Pero más allá de esos detalles vamos a lo que yo sé que están esperando, y son los principales detalles de la Falkor Defense Blitz Compact de EMG, que es la marca propia del gigante del Airsoft E-Bike, construida por APS y que cuenta con todas las licencias de Falkor Defense. ¿Pero qué tan especial es esta réplica? Yo la veo como otro M4, dirán los más escépticos. Pero si han estado atentos a la primera parte del video y a su respuesta en cancha, se darán cuenta que no es cualquier réplica. Si esto no fuera suficiente, entonces déjenme mostrarles en detalle su diseño y construcción externa. La Falkor Blitz Compact cuenta con un altísimo nivel de detalles. Las partes metálicas del cuerpo cuentan con el mismo grado de terminaciones que las de un arma real, lo que brinda una gran sensación de realismo. Su guardamano Falkor Free Float de 11.5 pulgadas con sistema M-Lock, además de brindar un look sencillamente único, es profundamente amigable con la tomada, haciéndolo realmente suave y cómodo de manipular. Además, la réplica es completamente ambidiestra para su manipulación, cuenta con gatillo recto y regulación de hop-up rotatoria. Sobre la culata... bueno, de la culata mejor no me hagan hablar, porque siento que es uno de los puntos más bajos del diseño. Creo que realmente está al debe en relación al resto de los elementos de la marcadora. Pero para compensar, podemos hablar de los internos. El Gearbox siempre es un punto fuerte cuando hablamos de las nuevas generaciones de réplicas APS, y en esta versión se ha implementado el nuevo eSilverX, que lleva a un siguiente nivel el rendimiento de sus Gearbox. Este incluye un control electrónico llamado SDU, que permite controlar el amperaje entre tiro y tiro, el cual funciona en conjunto con el micro switch del gatillo, que mejora increíblemente la respuesta del micro. Convirtiendo a esta réplica de asalto compacta en una pequeña bestia en espacios reducidos. Con tan solo 350 FPS de fábrica, lograremos gran precisión y distancia efectiva. La que más que ser explicada, debe ser vista y puesta a prueba, así que volvamos a la partida. Me doy cuenta que un rival intenta hacer lo mismo que yo. Así que aparentemente tendremos problemas y los solucionaremos a balinazos. Rival fuera e intentaré avanzar rápidamente para que nadie más entre a este lugar. Nadie más quiere entrar a esta construcción, así que ya puedo empezar a eliminar rivales. Si es que queda que hay gente ahí en ese montículo, porque de acá no se ven. Habría que salir uno apuntando al auto azul y otro apuntando al montículo. Y apunto al auto azul. Y tú ahí al montículo. Yo apunto al montículo de acá, tú al auto azul. Ya yo salgo primero. Como han podido ver hasta ahora, la respuesta de la réplica ha sido óptima. Y por lo mismo, tengo la confianza suficiente para salir a encarar sin tener donde refugiarme. Este balance será un tanto arriesgado, ya que puede ser todo o nada. Allá fondo, 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 le estoy pegando. Aparentemente mis balinis no se están sintiendo el fondo, así que voy a avanzar. Pero en esto me distraigo y soy eliminado. Bueno, somos eliminados. Desafortunadamente mis balines parecen no estar surtiendo efecto a distancia, pero de todas maneras sigo conforme con el rendimiento de la réplica. La que seguiré probando en la siguiente partida. ¿Se acuerdan que al principio del video les comenté que además de los rivales estaría disparando también a mis compañeros? Pues bien, les explico de qué trata esto. La primera parte de esta partida se desarrolla como un deathmatch tradicional. Corremos, nos disparamos, unos se dan de baja, otros no, pero bueno, entienden la dinámica. El punto es que a los 5 minutos de iniciado el juego, un silbato activará a un traidor en cada uno de los equipos. Algunos minutos previo al inicio de la partida, uno de los moderadores se me acerca y me indica amablemente que tendré que cumplir el rol de traidor. En una conversación muy amena que se dio más o menos así. Galán, necesito que en esta partida traiciones a tus compañeros. ¡Vala verga mi madre y verga perro! ¡Y cálate en cuanto a tu puta verga mi madre y verga perro! ¡Cálaselo a verga el puto! Pues bien, los roles ya están definidos y previo a los 5 minutos intentaré ser el mayor aporte posible para mi equipo, antes de traicionarlos. Por lo que me encuentro al frente, en plena línea de choque, intentando retrasar el avance rival. Lo cual me sirve de manera muy efectiva para comprobar el alcance y la precisión de la réplica. Me entretengo en esto por varios minutos pero creo que mi tiempo de traicion se avecina. Así que voy a retroceder un poco, así como que no tiene la cosa, para no ser tan evidente. Suena el silbato y mi desgraciada misión se activa. Debo ser muy cuidadoso, ya que creo había olvidado mencionarles que si mis compañeros se dan cuenta de esto pueden eliminarme. Así que intentaremos verme de manera disimulada para eliminar a aquellos que estén más solos. Acá me encuentro con un rival y para no perder la costumbre lo elimino. Pero mejor volvamos al rol. Ando dando vueltas por el terreno intentando buscar compañeros que estén desprevenidos y solos. Pero cada vez que encuentro una posible víctima me doy cuenta que hay otros muy cerca y que me pueden ver cometiendo la traición. Así que para no levantar sospechas estoy siempre atento al avance de los dos rivales, que son mis compañeros, bueno los del otro equipo, para dispararles en caso de ser necesario. ¿Qué hueá? ¿No creo que los dos nos hemos chustado? Estamos terribles malos. ¿La hizo? Uy, ¿qué pasa? ¿Qué hueá? Tal como ya les había comentado, estoy teniendo problemas para eliminar rivales a distancia. Supongo que la réplica tiene algún problema que desconozco, pero no importa, me concentraré en seguir eliminando a mis compañeros. El problema es que todos se mantienen muy unidos ya que temen los elimine el traidor. En este momento debo ser muy silencioso, disparar y huir. Pero al carajo me volví chango, choqué con el parapeto y salí corriendo, pero creo que no me vio. Bien, aquí me encuentro con otro compañero desprevenido. Un disparo en la nalga y... El problema es que no puedo asomarme a ver si lo eliminé, así que volveré atrás a revisar. Hmm, sigo con el problema de los balines que no se sienten. Bueno, iré más adelante y volveré a dispararlo. Ahora sí, vuelvo a impactarlo y me escondo, pero no escucho que cante la baja. Hmm, con amigos así, ¿para qué quiero amigos? Bueno, me voy al frente ya que creo mi rol de traidor ha sido muy malo y tengo que eliminar gente. Me encuentro un compañero muy desprevenido, pero el juego se acaba. Si ser elegido traidor ya resulta frustrante, terminar siendo un pésimo traidor puede hacer que termines sintiéndote como una escoria de jugador. Al menos me queda el consuelo que fue una jornada de juego muy limpia y de haber podido probar una réplica por la que me han estado preguntando mucho en el último tiempo. En pantalla les dejo mi evaluación final de la Falkor Blitz Compact y si les gustó el video recuerden dejar un gran like y sus comentarios más abajo. Para ver otros videos similares clique en las miniaturas que aparecen en pantalla y si se han suscrito o quieren suscribirse al canal activen la campana de las notificaciones.